ahora toca con alistar con alistar voy a alistar a p a los que no le gusta donde vamos a bot? no hay nadie mas que? que me subo? que me subo? el estumpo la e la e marco la e marco marco te he dicho la e te he dicho la e ah ya responde pues bueno me muteaste en el disco? oye? no pero no te escucho en el disco ah el disco te chingo de nuevo el disco mira el barro se fue para todo maricon le dio miedo vio mis personas después vio los tuyos esta muy brigida te dais cuenta que tienes tun acá mira 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 yo voy a usar la vieja técnica de hola como estai jajaja la tirala chuta jajaja que va a ganar esto nooo oh el gordo mas corto a ganar nooo nooo ya salto encima ya salto encima pega 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 nooo bueno empezamos como el culo nooo te salve nooo me regulea bate a el por nooo nooo me regulea nooo nooo marco como fallaste dos veces nooo 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 conozco el camino conozco el camino no quiere matar uy pega caleta ese hueon agrega pega mas que el sailor nooo por que no esta en medio esa hueon su cosa ay ay nooo perdí muy malo te voy a la peludo no te creo no te creo no es el peor no voy a hacer nada mi marco esta un cagado a la segunda perra, a la segunda perra mira ahí que avanzamos p*** tu madre weón nooo, como? llega mucho mira cuanto hace c*** jajajaja quien? 10-0 porque fedeaste ay vos c***o vamos igual la re yo que el f*** bueno el graga me cancela el empujón no 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 Jajaja, me dio guay Es que la que ha faltado, pues bien, aprovecha Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Nooo Me vale la culpa cuando se rotó, cuando se rotó a todo Lit Jajaja 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 Ah, me hacía un fiel de el tilga ahora Ah bueno Perro culiao, tenia a warguer No tengo que arruinarme No tengo que arruinarme No tengo que arruinarme Podría premiar a todo we Chau No No Caggola, Jinx No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga No hay nada que arruinarme No hay nada que arruinarme No hay nada que arruinarme ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no puedo quererlo, que te da ya! ¡Suscríbete! Chorro siento te da Chorro siento te da Chorro siento más uno esta terrible efebiado entonces ¿que? ¿que? me voy a amar me voy a amar te creo 3,2,1 noooo weon que falso el geragat no murio viste lo que hizo me cancelo mi pujón weon puto ahora te escucho todo el lego ¿quien esta en bot? nadie yo estoy mal no sé si hay un weonet no 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 te creo, weón. Y este buen prefirió sacar rojo, weón. Ya muchachos. Me en vez de ayudar, weón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. si siquiera han hecho el lucho Parfía La broma del barbo Está reteniendo porno